La FR 5.56 ha sido mejorada y actualmente es una de las mejores armas de ráfagas de todo el juego Y es que en la última actualización lo que hicieron fue aumentarle su velocidad de movimiento Mientras estás apuntando pasando de 2.7 metros a 2.9 metros por segundo Su velocidad de las balas pasa de 680 a 720 metros por segundo Haciendo que las balas impacten antes y que puedas impactar una ráfaga completa más fácil Y su multiplicador de daño al disparar en el torso alto y en las extremidades pasa de 1 a 1.1 Por lo que vas a estar incluso matando de una bala menos con este arma Además de que muchos de sus accesorios también fueron mejorados Pero si quieres sacarle el mayor provecho posible a este arma, esta es la mejor clase Primero de mira vamos a estar utilizando la mira jack glasses La cual nos va a dar una mira mucho más limpia además de darnos mayor estabilidad al apuntar y disparar De cañón vamos a estar utilizando el cañón FR Longboard de 600 milímetros El cual nos va a dar mayor alcance de daño, mayor velocidad de las balas y mayor estabilidad al apuntar inmóvil De boca de cañón vamos a estar utilizando el silenciador VT-7 Spiritfire El cual nos va a hacer indetectables por el radar, nos va a dar mayor control de retroceso y mayor velocidad de las balas y alcance De acople vamos a estar utilizando la empuñadura de apoyo pesada Bren La cual nos va a dar mayor control de retroceso del arma, mayor estabilidad al apuntar inmóvil, mayor control de retroceso horizontal y mayor estabilidad al apuntar y disparar Y ya por último vamos a estar utilizando el cargador de 60 balas Aunque incluso si tú quieres puedes utilizar el cargador de 45 balas En general con esta mejora este arma es un arma viable pero no es un arma buena, no es el meta Por lo que vas a estar en inferioridad de condiciones Por lo que si te enfrentas contra las personas que están utilizando el meta muy posiblemente tú vas a salir perdiendo Pero si te sirvió este video no olvides dejar un bonito like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos probando en los directos en la plataforma morada Recuerda que hacemos directos de lunes a miércoles y los viernes a las 10 de la noche hora Ciudad de México El link está abajo en la descripción